Ahorita no estoy maquillada y me siento bonita, pero tengo chapitas Creo que tengo calentura Aún estoy como aguitada Estoy bien, digo es algo por lo que ya he pasado antes, pero no sé A veces no me gusta existir Y a veces las personas no ayudan con eso Pero pues nada, no me considero muy estable emocionalmente No me he tomado mi medicina muy bien estos días, entonces creo que es un poco de eso Pero en general estaré bien, porque tengo un gato peludo Nos va al rato en stream ¿Tú qué peinas él hizo? Ay, piérate no muerdas Ay, ay, qué hermoso, qué bonito, míralo Ay, ay, no me muerda, no me muerda Ay, qué bonito, es que no me muerdas Les quiero mostrar, ignoremos el de los tamales, que se me antojaron por cierto Esta plantita, yo la maté sin querer porque no supe cómo apreciarla y cómo cuidarla Y fue muy triste ver cómo perecía Pero me he estado esforzando mucho en darle el amor que necesita para que entonces esté feliz Y le acaba de salir ese brotecito Eso significa que hay esperanza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!